... Només dirán dos opciones, ya que trian entre pasar y futuro, ya que trian entre continuar igual de mal o avanzar en el cambio. Han de triar entre el Partido Popular o el Partido Socialista. Y la gente del pueblo sabe que así es el anco, y hay un representante zapatero, que es el señor Gerrán Bofín. Zapatero es igual de roïn per a España, como es Ferran Bofín per a Xeraco. Ferran Bofín, el pasado, el 2014, si me lo permeteu, queda un poco antiguo, ese hombre. Yo creo que Xeraco ha de entrar en la modernidad con un gobierno del Partido Popular. Y por eso no es ya un elegido. No podemos consentir que Xeraco conté en casi 500 parados al pueblo. Por eso es para Xabrino, hay que trabajar para que ellos puedan trabajar. Por eso has de hacer una campaña sincera, una campaña honesta, casa a casa, forta a forta, explicando el teu programa, diciendo que no vas a servirte de l'Ajuntament, sino que vas a trabajar para solucionar los problemas de los teos vecinos. Sé que eres un buen político, sé que vas a ser un buen gestor, pero sobretot, y lo digo, de por, eres una buena persona. Y para ser alcalde del pueblo de uno, sobretot y por del mundo de todo, uno tiene que tener estima por su pobre. Y yo sé que tú vas a Xeraco por del mundo de todo. Y ya solamente, y para acabar, que voy a demandar un favor, que seguro que me lo harás. Yo quiero que el próximo 22 de mazo, ¡Això del esno de la nit! Puga a girarte al móvil y díte, ¡Alcalde, enhorabona!